Y solo por un beso, con ella soy feliz Trazando los borrositos, me llamo a la felito Y mi silla la conozco bien Un beso significa, mi espasa se llama Y para que tarde de un nudo, en la región Un beso de su boca, el cielo va con Dios Alcanza a las estrellas de emoción Subtítulos en la iglesia No te iba a excitar, me canso en esa suerte Que pasaron tu lindas, mi amistad Que todo por un beso, se fue en el amor Que pasaron tu lindas, mi amistad Que pasaron tu lindas, mi amistad Que pasaron tu lindas, mi amistad Y solo por un beso, con ella soy feliz Tan solo con un besito, me llego a la infinito Y me seguí a la locura de su piel Hoy de su significado es gracias de amor En el objeto de tu monote, es la gran veneno Que no empieces de su boca, de sonas de los dos No encasas en estrellas de emoción 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 Yo no voy a pasar bien, a otra mujer esto le puede suceder Vengan Vengan, 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 vengan Hay una mujer Que no puede ser tíos, que no puede ser bien Y yo no voy a pasar bien A una mujer esto le puede suceder Y solo por un beso